Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo una reseña tipo comparación. Como ya lo vieron en el título, estaré probando producto barato con un producto un poco más caro. Así que nada, comencemos con el video. Estos son los dos productos que voy a estar comparando en el video de hoy. Este es de la marca Cedal. Dice que es crema para rizos definidos, crema para peinar definición y frizz controlado. Hidrata tus rulos, contiene perlas de fragancia. Y este producto me costó 3.89 centavos. Este producto lo encontré en una tienda latina y honestamente cuando yo vi el precio yo me quedé ¡Wow! O sea, crema para peinar a este precio, déjame probarla. Y el siguiente producto ustedes saben que es mi favorito. Este cuesta 9 dólares con 19 centavos. Dice que este producto sella los folículos, que le da brillo y prepara el cabello para estilizarlo. El producto hidrata y hace que tu cabello esté suave. Bueno, ahora sí a probar los productos. En el lado izquierdo de mi pelo voy a estar aplicando el producto más caro. Y para empezar les diré que la consistencia del producto no es ni muy rala ni muy espesa. Está en el medio, lo cual a mí me gusta. Se siente perfecta y se siente muy suave al momento de aplicarlo en el pelo. Por lo tanto, es súper fácil de peinar, como ustedes pueden ver. Ahora, el olor del producto es rico, pero es bastante sutil. Y bueno, continuaré aplicando bastante cantidad del producto, distribuyéndolo muy bien en el pelo. Y luego estaré estilizando con el cepillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, en este lado estaré aplicando el de la marca Cedal. Al igual que el otro producto, esta crema es súper fácil de peinar y se siente suave en el pelo. Ahora, el olor. El olor es riquísimo, solo que más fuerte que el del otro producto. Y pues nada, termino de estilizar y vuelvo con los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 El producto de la marca Cedal está buenísimo. Realmente define los rizos, deja el pelo suave y oliendo muy muy rico. Ahora, con respecto al frizz, mi pelo le ponga lo que le ponga, siempre me queda con frizz a menos que le ponga un gel. Ahora, el de la marca Como Soy está buenísimo, hidrata el pelo, deja los rizos bien definidos, lo deja suave y oliendo súper rico. Pero me atrevo a decir que es mejor que el de la marca Cedal porque me deja un resultado más duradero. O sea, los rizos siento yo que me duran más a lo largo del día, se ven mejor a lo largo del día que con el otro producto. Y con respecto al frizz, este me deja menos frizz que el de Cedal. Otra cosa, el olor. Eso es más personal, ¿verdad? A mí me gusta que el producto para mi pelo huela rico, pero si es demasiado me desagrada. En esa parte prefiero algo más sutil, o sea, el de la marca Como Soy. En conclusión, los dos productos funcionan. El de Cedal por $3.89 está súper bueno, buen precio. La cantidad que tiene el producto está buenísima también. Y el otro producto de la marca Como Soy por $9.19 o $10 está súper mucho mejor. Pero como siempre les digo, todas tenemos diferentes gustos y diferentes tipos de rizos. Así que lo que a mi tipo de rizo le pueda funcionar, puede hacer que a otro tipo de rizo no le funcione. Y pues bueno, con esto concluyo este video. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.